Matías de la Rosa Con mucho éxito en noviembre del año pasado Así que bueno, invitamos a la gente a continuar con este ciclo La idea es darle la continuidad necesaria Para que podamos seguir hasta octubre y noviembre Que haremos la tercera, si Dios quiere Buenísimo, pero a mí vos me estabas contando Que no es una peña donde está solamente Matías de la Rosa cantando Sino que hay un montón de gente con un mini festival Un mini Atahualpa Bueno, la idea es esa La idea es esa de tratar de hacer una noche donde haya muchos artistas Para que la gente pueda tener una variedad Incluso hay artistas invitados que no cantan folclore Está Mano en Mono ¿Quién más está? Está Mano en Mono, está Tucuy Está mi amigo Fernando de la Orden Está el dúo Esencia Está Grillo Córdoba, José Costilla Y está Rienda Suelta también Para compartir una larga noche a partir de las 22 Hasta las 4 de la mañana Tenemos un buen rato A mí me contó que no es un evento que está hecho Bueno, van subiendo Sino que tiene una logística impresionante Digamos, por supuesto La idea siempre es tratar de coordinar Y de brindarle un espectáculo dinámico a la gente Para que no haya esos momentos donde Los baches no van a estar frescos Claro, claro La idea es eso Tratar de coordinar todo Para que sea toda una noche armoniosa Buenísimo ¿Y dónde va a ser? Porque el año pasó 100 estudiantes Pero este año le tenés miedo al frío Me has dicho Claro En realidad no es miedo al frío Sino tratar de brindarle a la gente Comodidad y que se sienta más amena con el tema del tiempo Por ahí ya para esta fecha hace frío Entonces hemos decidido hacerlo en otro lugar Lo vamos a hacer en el salón principal de la sociedad sirio-libanesa Ahí en la Maipú del 500 Así que bueno, ya le vamos contando y los esperamos Que yo les recomiendo que traten de sacar su anticipada Y llegar temprano esa noche ¿Y a dónde están viniendo las anticipadas? Las anticipadas están en La Leñita acá en 25 de mayo 377 Y en Dock Sud, en Ayacucho y la Madrid Que bueno, como les decía, les recomendamos que traten de sacar la anticipada Y de ir temprano esa noche Porque las localidades van a ser limitadas Para no tener problemas con el lugar Ni excedernos con la cantidad de gente Para mantener la comodidad de la gente que vaya, ¿no? Buenísimo, entonces ya sabés A la sirio-libanesa el sábado Este sábado, digamos, hoy a la noche Tenés que ir a ver a Martí de la Rosa con su peña Impresionante Cuando tenés Mano y Mono Tenés Fernando de la Orden Tucuy, grandes amigos Tenés El Grillo Javier... José Costilla José Costilla Esencia Esencia con Héctor Salem Un gran amigo también Exacto Y Rienda Suelta Y Rienda Suelta Así que no te lo podés perder Compra la anticipada y anda, chango, anda Bueno, a ver, no te podés ir así nomás Cantame algo, no sé, acá Bueno, vamos a hacer un temita nuevo Que también vamos a cantar el sábado Si Dios quiera ver si les gusta Llegás Llegás Sí, imponente Llegás Para Marielito que acaba de llegar Que no se perdí así nomás, no te haces Lo que no se puede perder el sábado, no te haces Que no se puede perder el sábado, no te haces en tus ojos desvistiendo mi mundo de a poco escribiendo en mi anhelo tu nombre llegas hasta el centro de mi alma vacía encendiendo en tu risa mis días desarmando soledades envolviendo mis sentidos y gestando en mi locura este deseo de sentirte así llegar ¡Qué grande el vago! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!